¡Suscríbete al canal! Es para Miguel Herrera el ejemplo de cómo debe ser, su cuadro desde el comienzo medio tiempo no podemos arrancar los juegos a medio gas, piojo la actitud mostrada por la plantilla mermada de la América tras la expulsión de dos hombres en el clásico capitalino, es para Miguel Herrera el ejemplo de cómo debe ser su cuadro desde el comienzo. Medio tiempo América demostró coraje, Paul Aguilar el hecho de lograr el empate en el último suspiro del clásico frente a Pumas, es producto de la actitud que tuvo el América, así lo señaló el lateral Paul Aguilar. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-33 Configuración desactivado HDHQS de lo en Chiva le abren las puertas a Marco Fabián En Chiva le abren las puertas a Marco Fabián Medio tiempo ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente Henry Martín no se considera el héroe de América Medio tiempo 1-32 No podemos arrancar los juegos a medio gas, piojo medio tiempo 0-55 América demostró coraje, Paul Aguilar medio tiempo 1-2 Ante ante Pumas nunca estuvimos en la lona, Gudeo medio tiempo 0-34 Ante América pecamos de inocentes, Pablo Barrera medio tiempo 1-35 El VAR ya está en su prueba piloto Medio tiempo 0-46 Acuari, el último lugar más famoso en México 68 Medio tiempo 1 Se enciende la flama de la maratón en Q como hace 50 años Medio tiempo 1-54 Miguel Ángel Vargas El hombre récord del maratón CDMX Medio tiempo 3-39 Atlético de San Luis Le canta el santo patrono San Luis Rey Medio tiempo 1-36 Ante la presión atlista, Garnica no sale ni de su casa Medio tiempo 1-1 Espinosa no planea dar un paso al costado Medio tiempo 0-53 Cardoso feliz por la semana perfecta de Chivas Medio tiempo 0-57 Chaco se retira en Pachuca pero con Cruz Azul en el corazón Medio tiempo 1-18 Tengo frustración y rabia conmigo Mateo medio tiempo 1-19 El clásico es para dar la vuelta a las cosas Guido Rodríguez medio tiempo 1-15 Siguiente en Chivas le abren las puertas a Marco Fabián Video de medio tiempo Mal y de malas el inicio de semana para el futbolista mexicano Marco Fabián El atacante surgido en Chivas tendría que regresar a Alemania a reportarse con el Eintracht Frankfurt tras no aprobar las pruebas médicas con el Fenerbase de Turquía Según medios turcos como Tretzpor, el mexicano no aprobó los exámenes médicos y el conjunto turco rechazó el fichaje del mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 Marco Fabián tendría que regresar a la Bundesliga a reportar con el Eintracht Frankfurt, equipo con el que no entró en planes al inicio de la temporada Más noticias en MSN Marco Fabián, tentado a regresar a la Liga 1010